Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Era tan solo cuestión de tiempo que explote la situación en la directiva actual del FC Barcelona. En las últimas 24 horas han dimitido 6 directivos y se espera que lo hagan más en las próximas horas. Y si añadimos las graves acusaciones del ex vicepresidente Roussaint, creyendo que alguien ha metido la mano en la caja, todo indica que Bartomeu y su directiva están con un pie y medio fuera del Barça. Pues atentos a esta bomba de última hora. Una fuente francesa da prácticamente por hecho que el próximo presidente del Barcelona será Joan Laporta y lo hará mediante moción de censura contando ya con más del 89% del apoyo de los socios. Y no solamente eso, sino la misma fuente va a más. Asegura que Laporta vendrá con un fichaje estelar. Se trata de nada más y nada menos que del crack galo Kylian Mbappé, que no quiere renovar con su actual equipo el PSG para poder vestir de blaungrana en este mismo año 2020. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.